Hola amigas, buenos días, bienvenidas a un nuevo video. Amigas, el día de hoy les traigo el video de mi rutina de lavado y voy a comenzar mostrándoles los productos que yo utilizo para lavar mi ropa. Miren, yo solo utilizo estas tres cosas, que es el jabón líquido de la marca Persil, este suaviter momentos mágicos que me gustó mucho porque deja oliendo la ropa muy rico durante mucho tiempo y el ariel en polvo. Lo primero que voy a hacer es ahorita prender la lavadora en jeans porque siempre es lo primero que he hecho lavar y la voy a poner a llenar mientras. Ahorita mientras se llena la lavadora voy a separar la ropa. Miren, aquí más o menos ya se paró la ropa, esta es pantalones de mezclilla y ropa oscura. Esta es para ropa interior, ropa de color y ropa blanca, así es que yo creo que voy a empezar con esta, con la que es mezclilla y oscura. Creo que no se completa una lavadora de puros pantalones, así es que voy a lavarla junto con ropa oscura. Miren, así queda con los puros pantalones, pero como les digo es una carga muy pequeña, entonces sí le voy a poner la ropa oscura. Y ahora sí, así queda, así que vamos a esperar a que se llene de agua para ponerle el detergente. Como es una carga grande de ropa, yo le pongo uno y poquito más de este. Miren. 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 bueno amigas pues ya pusimos la primera lavadora y hay que esperar a que esté para después poner a esta carga ya no le pongo suavizante porque como tiene pantalones de mezclilla y a los pantalones de mezclilla no les pongo suavizante solo voy a esperar a que haga el ciclo de lavado se enjuague con pura agua y ya la voy a tender así y bueno amigas aquí ya había salido la primera carga de ropa así es que la seque y la puse en esta tina para que después llevarla al área donde la iba a colgar así es que ahí empecé a colgar todo lo que son pantalones a mi me gusta ponérmelos en los hombros para así llevar de muchos e ir colgando y no tener que estar regresando a cada rato en la tina ya después puse engancho algunas blusitas que también habían entrado en esa carga de ropa una vez que terminé pues ya era hora de poner la carga de ropa de color así es que puse la ropa de color y también le eché de este jabón líquido una vez que le eché el jabón líquido a mí me gusta enjuagar el botecito para que no quede rastro de jabón y de ahí mientras estaba tallando me puse a lavar una ropa interior que me gusta lavar a mano porque siento que en la lavadora se maltrata entonces ahí estoy lavando esa ropa y ahora sí llegó el momento de ponerle el suavitel a mí me gusta ponerle dos tapitas y menear la ropa porque siento que si no lo hago a una ropa solo se le queda pegado el suavitel y ya después de ahí dejé que se enjuagara y exprimiera y me puse una vez que terminó a poner todas las blusas en ganchos a mí me parece más fácil ponerlas a tender en ganchos y eso hice con todas las blusas también ahí había algunos pantalones así es que los saqué y los puse por un lado para tenderlos esos así sin gancho y mientras hacía eso puse a llenar la lavadora y me puse a tender una vez que ya estaba llena la lavadora eché por la ropa blanca que era la última carga y también me dispuse a ponerle jabón a la ropa blanca no le pongo cloro porque realmente no está muy percudida así es que solo la lavo con jabón y aquí olvidé grabarles cuando le puse suavitel así es que ya llegó la hora de tender la última carga de ropa por fin amigas pues ya terminamos por fin de lavar ropa y bueno amigas hasta aquí el video de hoy como pueden ver no utilizo tantos productos para lavar ropa y la verdad es que lo hago de una forma muy sencilla muchas gracias por ver mi video bye bye